Hola a todos, hoy os trae un test para poner a prueba tus conocimientos sobre cultura general. El test constará de 31 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar cada una. Antes de empezar, le mando un gran saludo a Jesús Enrique Vengadores Unidos. Además, te recuerdo que puedes ayudarme muchísimo suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, dándole un buen like al vídeo y activando la campanita de notificación. También puedes seguirme en todas mis redes sociales, cuyos links están en la descripción del vídeo. Ahora sí, comencemos el test. ¿En qué año Isabel II fue coronada como reina del Reino Unido? ¿En 1950? ¿En 1957? ¿O en 1953? ¿Cuál de estos estados europeos es el más pequeño sin contar la ciudad del Vaticano? ¿San Marino, Malta o Mónaco? Mónaco ¿A qué órgano afecta principalmente la tuberculosis? ¿A los riñones, a los pulmones o al corazón? A los pulmones ¿Cuál de estas cadenas montañosas no se encuentra en el continente americano? ¿Los Andes, a los alpes o a los apalaches? ¿Los Alpes, ya que se encuentra en el continente europeo? ¿Qué actor interpreta a Thanos en el universo cinematográfico de Marvel? ¿Christian Bale, Joss Brolin o Benicio del Toro? Joss Brolin ¿Cuál de estas pinturas es una obra de Sandro Botticelli? El nacimiento de Venus ¿Qué número lleva Cristiano Ronaldo en el Manchester United? ¿El 7, el 5 o el 10? El 7 ¿Qué dedo es el conocido como dedo ponible? ¿El meñique, el anular o el pulgar? El dedo pulgar ¿Qué animal es Platero? De la obra de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo ¿Un caballo, un asno o una cabra? Un asno ¿En qué país se produjo entre 2004 y 2005 la conocida como Revolución Naranja? ¿En Ucrania, en Rusia o en Polonia? ¡En Ucrania! ¿Qué animal se conoce tan bien con el nombre de ofidio? Las ranas, las serpientes o los cocodrilos Las serpientes ¿Qué dos países se unen por el puente de Oresun? Noruega y Finlandia Suecia y Dinamarca o Noruega y Dinamarca Suecia y Dinamarca ¿Qué cantante fue asesinado por su padre en el año 1984? Marvin Gaye, Sam Cooke o Teddy Pendergrass Marvin Gaye ¿En qué océano se encuentra el mar de Bismarck? ¿En el Atlántico? ¿En el Pacífico? ¿O en el Índico? En el Océano Pacífico ¿A qué presidente de Estados Unidos intentó asesinar John Hinckley Jr.? Ronald Reagan Franklin Roosevelt o Richard Nixon a Ronald Reagan ¿Cuál es el nervio más largo del cuerpo humano? ¿El ciático, el femoral o el trigémino? El nervio ciático ¿Quién es este actor que vemos en la imagen? Samuel L. Jackson Morgan Freeman o Denzel Washington Morgan Freeman ¿Cuál es el país más pequeño de Centroamérica? Belice, El Salvador o Panamá El Salvador ¿Qué ser mitológico es seco en la mitología griega? ¿Una sirena, una diosa o una ninfa? ¿Una ninfa? ¿Una ninfa? ¿Quién fue el italiano Giordano Bruno? ¿Un filósofo, un compositor o un pintor? Un filósofo ¿Qué deporte están practicando en esta imagen? ¿Hockey sobre hierba, lacrosse o béisbol? La cross ¿En qué continente se encuentra la isla de Borneo? ¿En África, Oceanía o Asia? En Asia ¿En qué año se produjo la separación de Panamá de Colombia? ¿En 1898, en 1903 o en 1909? En 1903 ¿Qué sentido se cree que es el último que se pierde al morir? ¿La vista, el gusto o el oído? El oído ¿Qué asesino serial es conocido como el carnicero de Milwaukee? Jeffrey Dahmer, Ted Bundy o Richard Ramírez Jeffrey Dahmer ¿Quién es el autor de la novela Historia de dos ciudades? Charles Dickens, Mark Twain u Oscar Wilde Charles Dickens ¿Qué exfutbolista fue apodado como el fenómeno? ¿Ronaldinho, Zidane o Ronaldo? Ronaldo ¿Cuál es la ciudad conocida como la ciudad de los rascacielos? Tokio, Nueva York o Dubai Nueva York ¿En qué país tuvo lugar la conocida como rebelión de los bóxers? ¿En Japón, Corea del Norte o China? ¿En China? ¿De qué carecen las personas que padecen Danoniquia? ¿De dientes, de uñas o de pelo? ¿Carecen de uñas? ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¿Saturno, Neptuno o Júpiter? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios Y bueno familia, hasta aquí el test de hoy Espero que os haya gustado mucho Si es así, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal Para que no te pierdas ningún video nuevo Si te gustan este tipo de test Recuerda revisar la descripción del video Pues ahí vas a encontrar todos los test de cultura general Que hay en el canal Además te recuerdo que puedes ayudarme muchísimo Siguiéndome en mis diferentes redes sociales Cuyos links están en la descripción del video Ahora me despido de ustedes Les mando un enorme cariñoso abrazo a todos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!